Por esta información, gracias por acompañarnos en el video. Gracias. Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Bueno, comenzamos viendo cómo están las condiciones actualmente sobre nuestro estado de Texas. Miren, las temperaturas en Austin en los 98 grados, igualmente en San Antonio, con cielos parcialmente soleados. Houston con temperaturas a esta hora de la tarde en los 96 grados, 95 en Dallas-Fort Worth. En cuanto al índice de calor, está elevado sobre el centro y el sureste del estado. Austin con índice de calor en los 101 grados. Aquí en Houston, debido a la alta humedad, se sienten las temperaturas en estos momentos en los 109 grados. Mucho calor que va a continuar durante los próximos días. Y miren, el satélite radar. Durante las primeras horas de esta tarde se han estado desarrollando una ligera lluvia, fundamentalmente sobre el sector marítimo que se ha estado moviendo hacia el interior debido a esa brisa marina que se ha desarrollado durante esta tarde. Muy ligera la lluvia que se encuentra en estos momentos sobre la zona del campo. Ahí donde se está produciendo también Sugarland, las lluvias más fuertes. Pero ya les dije que en las próximas horas esa lluvia se alejará completamente de nosotros. Se espera que sea muy ligera durante los próximos minutos sobre esa región. Y bueno, ¿qué pasará esta madrugada aquí en Houston? Cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima estará sobre los 80 grados. Y el viento continuará soplando sur sureste entre 5 y 10 millas por hora. Para mañana domingo continuaremos con temperaturas cálidas. Las máximas se esperan en Houston en los 94 grados. Con índice de calor nuevamente elevado, oscilando entre los 102 y los 105 grados. Vamos a tener mañana un 30% de probabilidades de lluvia nuevamente durante la tarde. Con algunas tormentas que se pueden estar desarrollando sobre nuestra región. Va a estar más cubierto que este sábado esas lluvias sobre nuestra área. Pero se espera que se alejen nuevamente también mañana domingo entre las 7 y las 8 de la noche. Y en cuanto al pronóstico extendido, ¿qué pasará para la próxima semana? Mucha humedad va a estar llegando del Golfo de México. Por tanto, se espera entre un 30 y un 40% de probabilidades de lluvias y tormentas durante toda la próxima semana sobre nuestra región. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Un buen descanso podría ayudar a que sus hijos se concentren mejor en la escuela en este regreso a clases. ¡Gracias!